Vamos a ingresar, estas serían las cuevas del gringo loco, aquí supuestamente la leyenda cuenta que la esposa entró acá. El castillo del gringo loco Aquí en Ecuador, en San Rafael, cerca de la urbanización La Colina, exactamente hay un lugar que se llama el castillo del gringo loco. Es un castillo lleno de rocas en una colina, está lleno de cuevas súper tenebrosas, oscuras y tétricas. Una de las leyendas es que un gringo del ejército vino después de la primera guerra mundial al Ecuador y se construyó este castillo. Aquí vivió con su esposa y su hija, un día la hija se metió a una de estas cuevas y se lastimó la pierna porque había un hueco. Desesperadamente gritó varias veces hasta que su madre acudió al rescate. Su madre al ingresar de a poco a poco se dio cuenta que llegó a un lugar donde ya no podía retroceder y murió asfixiada. Al enterarse esto el extranjero cuentan que se suicidó. El misterio y las leyendas que se construyeron a los alrededores del castillo del gringo loco en Sangolquí siguen vivas y aún asustan. La estructura pertenecía a la hacienda Santa Clara, de propiedad de un francés al que la comunidad apodaba el gringo loco. Este apelativo nace porque el hombre de aproximadamente 60 años se la pasaba paseando solitario por los alrededores. Sin embargo, quienes siguen la leyenda aseguran que este personaje fue un individuo que planeaba instalar su vivienda en cuevas artificiales hechas por él. Sin duda, el relato más famoso es que un grupo de chicos que realizaron un ritual y escribieron sus nombres en las paredes del castillo del gringo loco, murieron. Las personas cuentan que los jóvenes fueron muriendo de uno a uno de manera trágica al poco tiempo de haber visitado el castillo. ¿Coincidencia o no? Tú tienes la última palabra. Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva, nueva aventura, un nuevo video. Hoy vamos a visitar las cuevas del gringo loco. Este video me lo han pedido muchísimas veces. Y la verdad es que no ha habido tiempo, no ha habido, digamos, el momento de hacerlo. Pero en esta ocasión, gracias a la ayuda de mi amigo David, que está acá, que nos está llevando. Y mi amigo Ricardo también, que le pedimos un saludo por ahí, que nos diga. Sí, ellos nos van, bueno, ellos nos están llevando y justo junto con ellos vamos a ver si ingresamos, ¿no? Estas cuevas se supone, ¿no? Que tienen algo paranormal, o sea, que no son, o sea, se siente el aura mala, ¿no? Se siente energía negativa y eso es lo que vamos a tratar de captar en este video. Así que mis amigos, pues, bienvenidos a esta, a esta nueva aventura, a ver qué nos espera. Bueno amigos, recordemos que estas cuevas de, conocidas como las cuevas del gringo loco, la verdad, porque un extranjero las construyó y todo eso, tiene una leyenda, tiene una historia que ya ustedes la van a conocer en este video. El lugar queda aquí por Alanga, sí, estamos yéndonos con ayuda del GPS para encontrar el lugar porque no es que sea tan fácil de llegar, ustedes daránse cuenta cómo está el camino, ¿no? El camino es de piedra y, pues, estamos como en una orbitación rural, pues, donde no hay casas casi, pues, si es monte a un lado, monte al otro, pero por ahí hay algo, algo de casa. Así que nos estamos ayudando con el GPS, mis queridos amigos. Como vemos, hay muy, muy poca gente que vive por acá, ¿no? Entonces, estamos camino a las cuevas, ya que lleguemos, pues, trataremos de grabar lo más, lo más que podamos. Bueno amigos, estamos ya en la ruta correcta. Miren que hemos dejado el auto en un lugar seguro. Y miren cómo es esto. Por acá me imagino que queda ese lugar. Seguramente habrá alguien cuidando. Miren, miren, miren cómo es esto, chicos. Esta es la entrada. Y se ve... Ya se ve. Claro, o sea, justamente en esa loma que ustedes ven allí, allá se encuentra, ya, digamos, elevaciones de cemento, de piedra, no sé qué será, ladrillos. Pero, estas son. Miren que la entrada es media inusual. Aquí justamente pasa un riachuelo. Y, ¡ay, madre mía! No sé, creo que ahí vive un perro o algo. Miren, hay un caminito, así que hay que subir. O sea, si queríamos ir hasta allá, ahí hay un puentecito, ¿no? Bien bonito. Pero hay una chacra de choclos. Bueno, amigos, no sé, aquí al parecer cuida a alguien. Pero parece que no se encuentra nadie. ¡Hola! Está... Aparentemente parece que cuidara a alguien, pero no sale nadie. Así que, pues... Este es el puentecito que les decía, amigos, que sí que se podía cruzar por este puente de aquí, ¿no? Vamos a ingresar. Es el castillo. Oh, bueno. Estas serían las cuevas del gringo loco. Que tiene una historia. Que cuenta que... Que él construyó esto acá. Dice la leyenda que él era un ex militar. Y, bueno, creo que frustrado de todo lo que tiene que ver con la guerra y todo eso. Viene a construir en un lugar, como ustedes pueden ver, de paz, ¿no? Un lugar súper tranquilo. Y hace este tipo de construcción que tiene que ver como tipo cuevas. Esto... Esto sería la... La entrada principal, amigos. Porque todo esto lleva muchas cuevas. Y por aquí sería el ingreso, amigos. Así que, vamos a ingresar en este momento. Miren cómo se ve la parte... La parte de allá arriba. Todo esto son cuevas. Bueno, mis amigos, vamos a ingresar. Noten aquí... Hay huellas de perros. Y no son tan pequeños que se digan. O sea, si son perros grandes. Pero, miren. Aquí, supuestamente... La leyenda cuenta que la esposa entró acá. Miren, hay dos lugares, chicos. Hay una entrada por aquí. Y otra por acá. Y aquí nos ayudaría mucho la fotografía también. Bueno, gente. Vejamos la derecha. ¿Esto acá? Sí. Sí, ¿no? Ah. Bueno, eh... Como la izquierda se ve más alto. Como los americanos, que así no se ve bien. La izquierda creo que está más alto. Bueno, gente. Vamos a... Vamos a escoger... ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Cuál lo cogemos? David. David. ¿De izquierda? Vamos por acá, entonces. Vamos por esta, amigos. Vamos a ingresar. Aquí hay una botella de club. Hay gente que también entra a beber porque hay botellas de licor, ¿no? Eh, miren. Estamos... Esta cueva era fail porque salimos aquí nomás. Bueno, esto no. Entonces escogimos más la cueva. Vamos a ingresar por la... Por la de la derecha sería. Bueno, pero lo importante es que ya sabemos. Miren cómo... Cómo se ve esto, ¿no? Así son las cuevas de acá. Las conocidas cuevas. Ah, son grandes. Son grandes. Miren, entonces por aquí... Es una salida nada más. Miren, es una salida. Porque salimos aquí mismo. O sea, igual era la otra de acá. Son pequeñas. Son pequeñas como... O entradas. Bueno, mis amigos. Estamos descubriendo... Eh... Dónde está la cueva madre. O sea, la cueva grande. Que es la que tiene más laberintos. Y tiene más entradas. Esta al parecer solo era una entrada. Que nos traía a este lugar. Así que vamos a seguir descubriendo. Bueno, gente. Acá hay una casa también. Eh... Como pueden notar. Una casita que está abandonada. Y bueno, aquí hay grafitis. Hay de todo, ¿no? En... En este lugar de acá. Eh... Por acá hay... Miren, aquí hay... Ahí la... Este... Esta estrella es la... La famosa estrella. Este pentagrama que le hacen la estrella de cinco puntas. Y al parecer aquí... Si practican... O han practicado... Eh... Juegos... Juegos como... La ouija... Eh... Y cosas así, ¿no? Aquí es un lugar donde pues también se podría decir que se practicaba brujería. Porque... Eh... Por lo general... Este es como el portal, ¿no? O la... La famosa estrella que la usan. Para... Justamente hacer esto lo que les digo. Bueno. Esto sí está un poco denso. Un poco macabro. Miren también las figuras que se ven acá. Que no son tan... Eh... Hermosas. Hay un sinnúmero de mensajes. Que la verdad... Pues... Si dan un poquito de... De cuidado, ¿no? Miren ese rostro que está acá dibujado. Parece Freddy Krue... Eh... Jason. Sí, Jason. La máscara de Jason. Y bueno. Acá hay otro lugar así. Miren. Esto... Sí... Es... Un poquito medio feo, ¿eh? Epa, mis amigos. ¿Cómo están? Espero que este material sí te haya gustado. A mí me encantó visitar ese castillo. Bueno, eh... He visto videos que le atribuyen un poco de misterio. Un poco de exageración. Pero no pude observar o ver algo fuera de lo normal. Algo paranormal no lo vi. No sentí nada extraño. Más bien un lugar tranquilo. Sé que muchos jóvenes van allá a hacer sus rituales. A jugar el juego de la Ouija. O a reunirse entre amigos, a alivar. Pero fuera de lo normal, fuera de eso no encontré nada extraño. Me gustó el castillo. Está bueno como para fotografía y todo eso. Bueno, eso es lo que puedo decirlo, ¿no? Yo fui, verifique, pues no vi nada raro. No capte nada raro. No sentí nada raro. Más bien, todo normal, ¿eh? Bueno, mi gente. Si este video te gustó, ya sabes cómo puedes apoyarme con ese gran like acá arriba. Si eres nuevo viendo esto y te interesan mis videos, pues apóyame con esa campanita de suscripción. Activándola para que cada vez que yo suba videos, YouTube te avise que ya has subido un nuevo material. Mis amigos, os quiero mucho. Nos vemos como siempre muy pronto. Pásenla muy, pero muy bien. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!